Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de las últimas noticias de la operación Discovery, la operación de los chiperos, la operación de los tarjeteros mi gente Vamos a hablar acerca de lo que son los dos cabecillas, los dos supuestos cabecillas Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Pablo Miguel Balbuena, alias la válvula O sea, oye como lo llamaban, la válvula, el que abre y cierra Si, eso es lo que es una válvula, abre y cierra Dicen mi gente, vamos a conocer lo que son las piezas claves de la red, de la red según el ministerio público Hay dos piezas claves que son el abridor y el cerrador Te va a preguntar Urbano, pero que es el abridor, es un pitcher, lanzador de grandes ligas Y quien es el cerrador, Mariano Rivera, no, es la flecha, no, es quien se encarga mi gente Esto es muy profundo, esto es para la gente que tenga oído, que realmente quiera saber Cómo era que se abría un caso, o sea, esto no era de que no, vamos a tumbar a cualquier persona, no, no, no Esto pasaba por un procedimiento de investigación, ¿verdad? Que podríamos nosotros decir cómo conseguir la víctima, o sea, el abridor Que puede ser cualquiera uno de los 38 que están envueltos ahí No los que están muy arriba, sino los que están más abajo Entonces, dice aquí que el abridor, el cual tiene la responsabilidad de conseguir a las víctimas Captando su atención para, de esta manera, obtener su información personal Y hacer más fácil la extorsión O sea, este tipo, o esta tipa, tenía en redes sociales, vamos a decir Un perfil, por ejemplo, en Instagram o en Facebook La Bella Maciel, por ejemplo Que me perdone toda la que se llame Maciel La Bella Maciel, por ejemplo La Bella Maciel es una cuenta que si tú le das en Instagram a información sobre esta cuenta Te va a parecer que la han cambiado a Lusher 1500 millones de veces Es una cuenta que no tiene mucho o tan poco tiempo creada Y tiene una buena cantidad de seguidores Porque recuerdan, este tipo de páginas suben fotos de chicas, de damas En verdad, enseñando cosas de su cuerpo Entonces, ¿qué ocurre? Que estos sujetos, los abridores Se encargan de ver si esa persona Subiendo fotitos, videitos Y te ponen de que quieres ver más Si quieres ver más, escríbeme al privado Y cuando te escriben al privado Te hacen creer como que son ellas realmente Y te piden una videollamada por Whatsapp Y normalmente cuando una persona Ya va a recibir una llamada por videollamada Valga la redundancia entre llamadas y llamadas No está de que frente al celular Normalmente están haciendo algo O sea, están moliendo café Están moliendo café Están haciendo algo con sus manos Y otra cosita más de su cuerpo Y eso queda grabado No sale la cara de la chica Porque ya con todos los videitos Todas las fotos que te han mandado de la chica Ya tú estás cogido Ya tú estás fuerte en la situación que pasa Esto lo hacían con ciudadanos estadounidenses Estadounidenses Y ellos vienen y te tiran Hey, mira brother Tú Yo tengo unas conversaciones tuyas Un poco subidas Tengo unos videitos tuyos Mostrando el molino Tú, tú moliendo café Si tú no quieres que te lo mande A tu jefe A tu jefa A tu padre A tu madre A tus hijos Si lo tienes A tu esposa Si la tienes Normalmente son hombres casados Depósitame mil dólares Si no me lo deposita Lo tengo aquí Para que le llegue a todos los whatsapp Y a todos los correos De todas esas personas Porque tengo esa información ¿Y tú qué haces? Entonces hay una gente allá En Estados Unidos Que te se encarga ¿Verdad? Se encarga de tener Todas esas informaciones De las De los parientes De las gentes allegadas A ese sujeto Entonces ¿Qué tú haces? Una extorsión Tú pagas ¿Para qué? Para que esas personas No se enteren De la De la doble vida Que tú llevas Que es una vida natural Normal De cualquier hombre Pero un hombre casado Un hombre de la iglesia Un hombre que sea Por ejemplo Un gerente de un banco O un director Un main De una universidad O de un colegio Una escuela Eso realmente Es muy fuerte Entonces Esto Esto hablando De las extorsiones De que se hacían Empieza con S Y termina con S L L S También estaba El cerrador Que el cerrador Era el operador Clandestino Que debe manejar El idioma inglés Y poseer un alto Poder de convencimiento Para lograr Que la víctima Acceda a depositar Las altas sumas De dinero Que suelen pedir A través de la intimidación Y la estafa Es el que se encarga De De que los cuartos Ya se cobre El que pone El que después Que ya hizo La cosa de conseguir La víctima El que dice Mira Si tú no vas a hacer tal cosa Yo voy a encargar De que todo eso se sepa Entonces dice aquí Que está La figura del supervisor Dice Que descrito Dentro del documento Como la persona Que monitorea A los abridores Y cerradores Para que contacten Más víctimas Logrando así Un mayor número De estafas O sea Hay una persona Supervisor Como muy bien Lo dice la palabra Una persona Una persona Que se encarga De ir Vamos a decir Analizando Dándose cuenta Cómo van Los movimientos Que se encarga De decir Esto está bien Esto está mal Sigan mejorando Cojan por ahí Qué es lo que está pasando Fulano Que tú estás flojo Como si fuera una empresa Normal y corriente Dice así El cuarto El cuarto eslabón Es el técnico Miembro del centro De operación Que se encarga De dar soporte Ante cualquier falla Que se presente Con los dispositivos Esta pieza Cuida Que no haya Ninguna interferencia A nivel informático Que pueda impedir El trabajo De los abridores Y cerradores Para acometer Sus fechorías El típico ingeniero Y no quiero decir Que es un ingeniero Todo lo que Estaban haciendo eso O sea Estudiante de ingeniería Un ingeniero Un ingeniero en sistema Un ingeniero en redes Sobre todo Sobre todo En redes Que se encargue De que la red En donde ellos Estaban trabajando Esa red No sea vulnerable De que cuando Esa persona Si quiere contactar A la policía En Estados Unidos Esa persona Diga Bueno Cuando investiguen Nadie va a saber Que somos nosotros Que estamos En Santiago República Dominicana Y que somos dominicanos Porque van a pensar Van a pensar Que estamos En Irlanda Del norte Van a pensar Que estamos En Arabia Saudí Van a pensar Que estamos En cualquier país Pero no en Estados Unidos ¿Verdad? Pero se le guayó Porque el FBI Trabaja en cualquier Parte del mundo ¿Verdad? Dice así Que aparentemente Los presuntos Implicados En esta red Operaban Bajo un esquema Muy organizado Donde hacían uso De un guión Preelaborado Y por escrito Oye Ellos tenían Todo O sea Era como una obra Era como Un procedimiento Como cuando tú Llamas a una compañía Telefónica A quejarte O sea Saludos Bienvenidos A la compañía Tal En que le podemos Asistir O sea Todo era un guión Al que debían Ceñirse Los abridores Y cerradores Mientras conversaban Con la víctima Asimismo También operaba Con un listado Ese otro eslabón El listado El cual No es más Que una base De datos Donde guardaban Toda la información Personal Que recababan De sus víctimas Lo que les dije Anteriormente O sea Había una persona Que sabía Quién era esa persona Y a veces Eran hasta gente Del mismo corillo De ellos mismos O sea Había gente Infiltrada Por ejemplo Imagínense Que yo me llamo John Wick John Wick Como el de la película Yo soy John Wick Y yo tengo Un corillo De amigo ¿Verdad? Y yo quiero Hacerle daño A mis amigos Yo conozco Todos mis amigos Habían personas Así Habían personas Que tenían amigos Estadounidenses O se hacían amigos De estadounidenses Dominicanos Que se hacían amigos De estadounidenses Y empezaban a tener Cierto tipo de confianza Y era para ir Sacándole Informaciones Conociendo a sus padres A sus hijos Etcétera Etcétera O sea Escuchen El nivel De fechoría Que tenían Estos criminales Presuntos criminales La estructura Del sistema criminal La ganancia De la red Le permitieron Obtener un sistema Informático Que ubicaba Ubicaba En las redes sociales Los perfiles Más susceptibles Para convertirse En víctimas De acuerdo Con el ministerio Público Los supuestos Chiperos Buscaban personas mayores De 65 años De edad Retirados Y vulnerables Específicamente En Santiago Y en Puerto Plata Ya que consideraban A este grupo Como un blanco Fácil Para sus fines La recibe El criminal Usaba como Modus operandi Las llamadas Telefónicas Vías Por las que hoy Implicados En la operación Supuestamente Realizaban Todos los Delitos Que ya se ha mencionado Anteriormente Bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí Está interesante Esto Hola Yo puedo Desglosar Un poquito Porque Realmente El documento No te lo menciono Tal como tal Pero es para Haciéndole una Gráfica Es graficarle Mejor La situación Cómo hacían Las cosas Tígeres Así que Sabe Gente Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Y nos vemos